Yo te cantaré 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 Quiero cantar con amor Esta mi noche buena Porque hay ganas de mi Dios Esta mi noche buena Porque hay ganas de mi Dios Gloria a Dios en la santura Gloria a Dios en la santura Y en las tierras muchas, que se acuerdan las tierras, los perros de acuerdan, y con ella violencia y caídas de penapas. Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con tu alma, yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con tu alma, yo te cantaré. Música Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con tu alma, yo te cantaré. Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Quiero cantar con el alma, quiero cantar con el amor Esta es mi noche buena porque ha llegado el niño y yo Esta es mi noche buena porque ha llegado el niño y yo Gloria a Dios en la satura y en la tierra muchas Que se acompañan a la tierra y los problemas de aguardar Que no haya violencia sin que me semeja Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré La voz mencionada Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Gracias por ver el video Gracias por ver el video